bueno gracias por participar con nosotros esperamos que tengan un feliz fin de hoy yo soy un tigre yo soy un tigre, yo soy un monstruo, yo soy un monstruo, es más si tuve con tigre vamos a hacer una aportecita que tal yo te voy a hacer una pregunta, si tu me la contestas yo te voy a dar 100 dolares 100 dolares, yo no sabes que yo puedo decir ayer yo que tengo el dolares pero si tu no me la contestas tu me tienes que dar 10 para que tu veas que yo soy más tigre que tu machete, así que ya tu sabes, ahora si tu no la contestas tu me das 10 dolares para atrás, quedemos claro y si yo te la contestas tu me la fijo claro, ok, ahora che, ahí voy ¿cuántas patas tiene una hormiga boca abajo? ¿como la voy a hacer? ¿cuántas patas tiene una hormiga boca abajo? ¿y tu crees que si yo me supiera esa manera estuviera cogiendo lucha en Nueva York? jajaja pues, dame 10 y ese es el tigre, ese diga el tigre ¿como la pasaría? jajaja ahora vengo yo, bueno nos vemos entonces no, no, espérate, espérate espérate, ahora vengo yo ahora vengo yo dime la que tu quieras un animalito tiene tres dientes una muela repito por branquia se alimenta de algas marinas y cuando no encuentra con qué comemos los troncos repito una muela repito por branquia se alimenta de algas marinas cuando no encuentra con qué comemos el tronco dame ese peso, dame ese pan dame 100, es un montro yo soy montro nos vemos, nos vemos espérate, espérate, espérate ¿qué pasó? no, yo tampoco sé pero tomame el hielo es un león